¡Mega! ¡Mega! ¡Es el Mega! De la 98.5 La Comadre Esta es la artisteada invitada Lupillo Rivera La original banda en nombre Salvador Lizarraga Fidel Rueda Chaco de Sinaloa Pancho de Sinaloa Un día más Primo Seriki Eres la elegida de mis pensamientos Germán Lizarraga Y subando estrellas de Sinaloa Y doble eslabón Jueves 20 de marzo Porotecate Desde las 7 de la tarde Gana tus boletos escuchando todo el día La 98.5 La Comadre El Mega 2014